Yo estoy absoluta, desde cuando estoy abierta al debate, yo estoy dispuesta, yo quiero que la gente escuche cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros argumentos para gobernar, pero sobre todo que la gente escuche cómo le vamos a hacer, porque no se va a ir a proponer que voy a hacer esto y que voy a hacer esto y que no se apuste ni cómo le va a hacer, entonces yo estoy, el momento que quiere el JEC, yo estoy dispuesta a ir a un debate, no tengo ningún problema con eso. Con imágenes de Edgar González para RCG informó Lorena Zamora. Gracias.